Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 2 de nuestra telenovela turca Omer, Sueños robados. Sin más que decir, comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Meriem. Ella arma su máquina de costura y no duerme, agarra el disfraz de pirata que su padre rompió y empieza a coserlo. Las horas pasan, pero ella no piensa en dormir, solo en arreglar el disfraz de su hermano para que este sea feliz. Ella termina de reparar el disfraz muy tarde y solo se queda dormida encima de la máquina de costura. El capítulo de hoy comienza con un nuevo día. Vemos a Meriem despertando. Ella se pone de pie y ve que Omer no está recostado en el sofá. Meriem se asusta, va a la habitación de su padre y él tampoco está. Meriem corre por toda la casa muy asustada, busca a Omer pero no lo encuentra. En ese momento escucha unas voces que provienen de afuera de su casa. Ella mira por la ventana y ve a Omer con su disfraz de pirata jugando con sus amigos. Omer les dice que los piratas buscan tesoros. Meriem saluda a los niños y le dice a Omer que otro día buscará tesoros ya que ahora tiene que alistarse para ir a la escuela, incluso aún no ha desayunado. Meriem le dice a Omer que entre a casa y Omer le dice que está bien. Él entra a casa y Meriem le pregunta si vio a su padre. Omer le dice que no. Meriem va a preparar el desayuno y Omer va al baño a lavarse el rostro y las manos para desayunar. Él canta una hermosa canción mientras se lava las manos. Luego de un rato Meriem y Omer salen de casa. Ellos ya terminaron de desayunar. Justo cuando están saliendo, un carro se para enfrente de ellos. Baja su padre Durmus y lo saluda. Meriem y Omer solo lo miran y Durmus les pregunta qué pasa. ¿Acaso no saludarán a su padre? Meriem le dice a Omer que mejor se vayan. Ellos caminan, pero Durmus detiene a Meriem y le dice que por favor no se enoje con su padre. Él pasó duros momentos en prisión y los extrañó mucho. Meriem solo lo mira y Durmus le dice que está bien. Sabe que cometió un error, pero por favor perdónenlo. Durmus les muestra el auto. Les dice que los llevará a la escuela ya que está haciendo mucho frío y Omer está enfermo. Meriem le dice que está bien. Meriem y Omer suben al auto y Durmus los lleva a la escuela. Mientras van camino a la escuela, el teléfono de Durmus empieza a sonar. Es una llamada de su hermana Neriman. Durmus se pone algo nervioso y no contesta. Meriem le pregunta por qué no contesta y él solo le dice que no es importante. Ahora solo quiere pasar tiempo con sus hijos. Meriem se queda pensando y sigue en camino a la escuela. Nos vamos a la mansión. Vemos a la sultana Ulville parada frente a la ventana de su habitación. Ella sostiene en sus manos una foto de su nieto Efe y muy triste solo se pregunta dónde estará. Aclaremos que Efe es el verdadero nombre de Omer. Cuando Durmus recibió al niño, él le cambió el nombre para que no lo reconozcan. La sultana, escucha que tocan a su puerta y rápidamente corre hacia su cama y se recuesta para seguir fingiendo que está enferma. En ese momento su hijo Bahadir entra, le sonríe y le pregunta cómo amaneció. La sultana le dice que ya se siente mejor. Ella le pregunta a Bahadir si Levent llamó y él le dice que no. Él intentó llamarlo pero no contestó. Bahadir ve la foto de Efe y le dice a su madre que la guarde, ya que si su hermano Levent ve la foto se sentirá muy mal. La sultana toma la foto, empieza a llorar y dice que ese día su hijo Levent perdió a su esposa y a su hijo. Bahadir solo la mira algo triste. Luego de un rato, la señora Ulville va a la cocina y se encuentra con su empleada Aizel. Aizel estaba organizando la comida para la bienvenida de Levent. Ulville le pregunta a Aizel cómo va todo y ella le dice que están haciendo todo lo posible para terminar. Aizel, algo preocupada, le pregunta por qué salió de su habitación. Quizá alguien puede verla y se darán cuenta que no está enferma. Ulville le dice que nadie la verá, ya que Olia está durmiendo en su habitación. La empleada Asli salió de compras y Bahadir está en el jardín. Ulville empieza a darle algunas indicaciones para la comida y en ese momento la empleada Asli entra a la cocina y se queda viendo, algo sorprendida a Ulville. Ulville rápidamente se hace la enferma y Aizel le dice que olvidó llevarle sus medicinas a la señora, por eso bajó a pedirlas. Tuvo que levantarse de la cama por su culpa. Aizel le dice a Asli que lleve a la señora a su habitación y ella le llevará sus medicinas. Asli le dice que está bien. Asli y la señora Ulville van a su habitación y Aizel pone rostro de alivio ya que no descubrieron la mentira. Asli deja a la señora Ulville en su habitación y rápidamente se va a la habitación de Olia. Asli le cuenta a Olia que la señora Ulville estaba fingiendo estar enferma, que la vio muy bien en la cocina. Olia empieza a reír y dice que ya lo sospechaba. Olia le dice que no espera el día que su suegra deje este mundo, definitivamente. Asli solo la mira y ellas siguen conversando. La escena cambia a Durmuz. El primero lleva a Meriem a su trabajo. Meriem trabaja en un restaurante ubicado en la costa. Ella es camarera. Durmuz se despide de su hija y ve que en la costa hay un pequeño yate estacionado. Durmuz dice que si él vendría a robar esos barcos sería muy rico. Durmuz regresa a su auto y se va con Homer para llevarlo a la escuela. Meriem se pone rápidamente el uniforme de trabajo y empieza a trabajar. Ese yate que estaba estacionado en la costa era del yate de Levent. Él sale de su yate y se dirige a un taxi que lo estaba esperando para llevarlo a la mansión de su madre. Levent pasa por la cafetería y sin darse cuenta choca con Meriem, quien estaba recogiendo unos vasos de una mesa. Los vasos caen al piso. Meriem y Levent se miran fijamente. Meriem le pide disculpas a Levent, pero Levent solo la mira, no le contesta y sigue su camino. Él sube al taxi y se va a la mansión. Por otro lado vemos a Durmuz. Él llega a la escuela de Homer. Durmuz le dice que le dirá un secreto más tarde por la noche. Lo dejará jugar hasta tarde dentro de ese barco. Durmuz le dice que no le diga nadie y Homer le dice que está bien. Homer corre y entra a la escuela. Durmuz planea robar ese barco por la noche, el barco de Levent. Durmuz sube al auto y va a casa de su hermana Neriman. Luego de un rato, Durmuz llega a casa de su hermana. Para suerte de él, en casa de Neriman estaba Tekin. Durmuz se acerca al señor Tekin, lo saluda y le dice que ya salió de prisión. Tekin lo mira y le dice que ya se dio cuenta. Durmuz le dice que tiene una gran idea. Él le dice que estuvo en ese lugar donde hay muchos barcos en la costa. Tekin le dice que se llama La Marina y Durmuz le dice que sí. Él le dice que Homer es capaz de abrir cualquier cerradura y la idea que tiene es que deben buscar la manera de escabullirse sin que nadie se dé cuenta. Y lo demás será fácil, ya que tiene el arma secreta. Es Homer. Él puede abrir cualquier cerradura. Es una maravilla. Tekin le dice que está bien, lo va a pensar y lo llamará cuando tenga una decisión. Durmuz le dice que está bien. Durmuz se va y Tekin llama rápidamente a su empleado Dogan. Él aparece y Tekin le dice que vaya a La Marina y averigüe cuántas salidas hay y cuántas cámaras de vigilancia hay. Dogan le pregunta para qué y Tekin le dice que pronto lo sabrá, pero que vaya. Dogan le dice que está bien. Él se va y Tekin empieza a sonreír. Él también planea robar con Durmuz los barcos. Nos vamos a la mansión y vemos a Levent. Él llega e ingresa. En ese momento justo su hermano Bajadir bajaba las escaleras. Ve a Levent, corre hacia él y lo abraza. Oli, a la esposa de Bajadir, también lo saluda. Así como también la empleada Isel y su hija. Levent la saluda. Levent le pregunta a Bajadir dónde está su madre y Bajadir le dice que está en su habitación descansando. Levent le entrega su maleta a Isel y rápidamente va a la habitación de su madre. La señora Ulville estaba en su cama. Ella escucha que tocan a su puerta y dice adelante. Levent entra, Ulville lo ve, empieza a llorar, lo abraza y le dice que lo extrañó mucho. Levent le dice que no llore, ya que si sigue llorando, él se irá. Ulville le dice que está bien. Ella lo abraza de nuevo y le pregunta por qué no la llamó. ¿Acaso no pensó en su madre y cómo ella tenía que lidiar con su ausencia? Levent le dice que no es momento para hablar de eso. Ulville le pregunta cuánto tiempo se quedará en casa y Levent le dice que cuando se recupere hablarán de eso. Ulville empieza a sentir un dolor en el pecho y dice que su corazón está agitado. Levent se preocupa y su madre le dice que no se preocupe. Él le alcanza sus medicinas. Ulville las toma y Levent le dice que la dejará descansar. Él sale de la habitación y la señora Ulville solo se sienta en su cama y sonríe. Levent empieza a caminar por la mansión. Él pasa por la habitación que era para su hijo Efe. Levent se acerca a la puerta y empieza a tener recuerdos de esa trágica noche. Su esposa e hijo fueron interceptados por un ladrón. El ladrón tomó de los brazos a la esposa, la tiró al piso y esta se golpeó la cabeza y quedó inconsciente. El ladrón tomó al pequeño Efe y se lo llevó con él. Levent empieza a sentirse mal por los recuerdos y en ese momento suena su teléfono. Él contesta y es el doctor de su madre. Levent le pregunta cómo está su madre, qué es lo que tiene y el doctor le dice que la señora Ulville solo está con cansancio físico por el estrés y que no olvide tomar sus medicamentos. Levent le agradece, corta la llamada y se queda pensando en su madre. Pasan las horas y vemos a Meriem. Ella está terminando el trabajo. Una de sus compañeras camareras se acerca a ella y le dice que hay un trabajo extra y que quizá le puede interesar. Meriem la mira y le pregunta de qué se trata. La señorita le dice que es por la noche, es como una inauguración y le pagarán bien. Meriem le dice que lo va a pensar y le llamará para confirmarle. Es que esta noche no quería dejar solo a su hermano Omer. La señorita le dice que está bien y se va. Meriem se queda pensando, saca su teléfono celular y llama a su vecina Aizé. Aclaremos que Aizé es una vecina de Meriem, es totalmente diferente a la empleada de la mansión, la cual se llama Aizel, no se confundan. Meriem le explica a su vecina Aizé que tiene un trabajo extra por la noche y llegará algo tarde y si por favor puede cuidar a Omer. Aizé acepta. Meriem le agradece y empieza a sonreír ya que podrá recuperar el dinero que su padre se llevó, el cual era para medicinas de Omer. Por otro lado vemos a Durmuz. Él está caminando por la calle y recibe una llamada. Durmuz contesta y es Tekin. Tekin le dice que ya lo pensó y sí, robarán hoy por la noche en la marina y que no se le olvide llevar al niño para que abra las cerraduras. Durmuz le empieza a reír y le dice que no se preocupe, él se encargará de todo. Tekin le dice que está bien. Durmuz corta la llamada y empieza a sonreír. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Meriem en casa con Omer y Durmuz. Durmuz la sorprendió con la cena ya lista. Ellos están cenando. Meriem le pregunta a Omer cómo le fue en la escuela y Omer le dice que le fue bien. A sus amigos les gustó su disfraz y luego de la escuela su padre lo llevó a jugar al parque. Meriem mira a Durmuz algo pensativa y le dice a Omer que mejor acabe de cenar ya que Aysé irá pronto a cuidarlo. Durmuz la mira y Meriem le dice que consiguió un trabajo hoy por la noche y tiene que ir ahora. Durmuz le dice a Meriem que no moleste a Aysé. Él es su padre, está allí y él puede cuidarlo. Pueden jugar a los piratas. Meriem lo mira y le dice que está bien. Ella se pone de pie y les dice que ya se hará tarde y tiene que irse. Ella sale de la casa. El capítulo acaba con Durmuz. Él llama a su hermana Neriman y le pregunta si ya irá a recogerlos para ir al barco. Neriman le dice que sí, que lo espere, ya está llegando. Durmuz le dice que está bien. Él corta la llamada y le dice a Omer que ya irán para jugar a los piratas. Omer le dice que quizá no sea bueno ya que su hermana podría molestarse si salen. Durmuz le dice que parece que ya no quiere jugar y Omer le dice que sí quiere. Durmuz dice que termine su sopa y se irán y Omer dice que está bien. Neriman llega a la casa. Durmuz y Omer suben a su auto y se van camino a la marina. Por otro lado vemos a Meriem. Ella está esperando el bus para ir al trabajo y en ese momento recibe una llamada. Ella contesta y le informan que ya no vaya al trabajo ya que el evento se canceló. Meriem se pone algo triste y dice que no hay problema. Ella corta la llamada y regresa a casa. ¿Cómo reaccionará Meriem cuando vea que su padre y su hermano no están en casa? Eso lo veremos en el siguiente capítulo. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. 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 Gracias.